...de cabezudos por la avenida 3, hubo también desfiles de carrozas y además la gran paella de la amistad, ¿no? Que se hizo en el polideportivo, una paella para unos 800 personas que pudieron disfrutar de esa paella de la amistad. Usted tenía el tupper en el baúl del auto, le quiero decir. Teléfono para que se... Tenemos una nota con Gustavo Barrera, el intendente, que explica cómo fue el desarrollo de la fiesta. A ver. Once in different style. Muy contento con todo el trabajo que hicieron, Marcel, la verdad. Se ve, se nota, los turistas, los geserinos lo resaltan. Yo creo que fue un puntapié, ¿viste? Para arrancar, se generó un contagio, creo que la gente está toda contagiada que quiere ayudar, eso es buenísimo. Sí, se recopió ese espíritu, ¿no? El espíritu geserino de participar, de estar y este espíritu de pertenencia que debemos tener todo para fortalecer nuestro municipio. El espíritu de pertenencia que debemos tener todo para fortalecer nuestro municipio. El espíritu de pertenencia que debemos tener todo para fortalecer nuestro municipio. Así que muy buena repercusión tuvo la fiesta, además de muy buena capacidad hotelera que tiene Geser y muy buena respuesta también de la gente para este fin de semana largo. Es como el puntapié inicial, además de ir a ver la fiesta, disfrutar de la gastronomía, de la cerveza artesanal que tiene también Villa Geser, van a ver cómo están el tema de los alquileres, ¿no? Claro. Ahí ayer la gobernadora Vidal en Coloquio de Ideas dijo no se zarpen con los alquileres, a ver si le hacemos caso. Han firmado un acuerdo, Vidal, conjuntamente con la Cámara de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Si bien, Pablo, todos sabemos que es oferta y demanda, ¿no? Sí, claro. Un hotel, según su servicio, se puede valer más o menos, pero han llegado a un acuerdo de no subir más de un 30% con respecto al año pasado, que está por debajo de lo que es la inflación hoy, que llegó al 36% aún en el mes de septiembre. Sí, vos me estás donando la ley de oferta y demanda, me acuerdo de ayer en el acto que estuvimos en Merlo, una botellita de agua así que vale... 60 pesos. 25 pesos acá en el kiosco de acá esquina, a 70 lo vendían allá en Merlo, muchachos. Yo le pagué 60 en Tandil, por eso hacen los precios, ¿no? Claro. Bueno, ese es el acuerdo y además también el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, ayer también en esta reunión que estuvo con Vidal y con los empresarios de la provincia de Buenos Aires, pidió también que sean cuidadosos con los precios, que no se zarpen realmente. Bueno.